Mi nombre es Nelson Rodríguez Chartrán, abogado del bufete cubano de derechos humanos. En esta oportunidad tengo el placer de entrevistar a Serafín Morán, periodista cubano que lleva en su haber una experiencia de más de ocho años enseñando al mundo esa realidad que el gobierno cubano, esa triste realidad del pueblo cubano, esa otra realidad que el gobierno cubano no quiere oír, no quiere escuchar. Sí Nelson, ya usted lo dijo, mi nombre es Serafín Morán y decidí entrar con mi nombre a este mundo porque es darle la cara a lo que está pasando en mi país, a lo que está pasando en mi patria y por mi trabajo he sufrido persecución, he sufrido los acosos, he sufrido lo peor que puede sufrir un periodista que realmente no está vinculado a las características del régimen cubano. comunicar y demostrar lo que realmente está pasando dentro de Cuba al mundo entero es porque mi profesión nació para eso. Dar a conocer lo que verdaderamente los medios de prensa locales no quieren asumir la responsabilidad de lo que le albergue, de lo que les prohíbe comunicar el régimen cubano a los medios de difusión masiva, a los órganos estatales. ¿Qué te motivó en realidad en descubrirte en esta profesión tan difícil que se hace aquí en Cuba? Sin eso, mira, cuando realmente, claro, yo nunca pensé que dibujar la verdad iba a tener tanta represión, me iba a llevar a la prisión, me iba a llevar a la calabozo. Félix Varela, Maceo, Carlos Manuel de Céspedes, de estos antecesores nuestros, me llevaron a querer mucho más mi patria. A ver por qué se luchó, por qué se perdió, qué es lo que, por qué caudillismo, por qué regionalismo. Cosas que si invertimos en la historia, estamos en el mismo lugar. Decidí en la introducción del periodismo para combatir estas cosas. Ver dónde existe la corrupción, ver dónde están estos funcionarios que viven de lo que el pueblo trabaja, de lo que el pueblo se organiza. Ver de por qué el cubano pelea entre el propio cubano y todo solamente hay un objetivo, destruir al pueblo. Solamente hay un enfoque y un denominador común, el régimen cubano. Estás hablando de represiones que has tenido durante todo este tiempo de tu trabajo como periodista. Precisamente yo estoy ahora representándome. ¿Pudieras profundizar más en la represión y en los acosos que he sido víctima por parte de los agentes de la seguridad del Estado y la policía? Sí, Nelson, esto es un tema bastante amplio durante todo este tiempo de trabajo como periodista. Pero podemos albergar, simplificar las cosas. Nelson, el acoso ha sido muy grande. De patrulleros parados en la puerta de casa de mi madre, golpizas donde he tenido lesiones bastante fuertes. He denunciado estas cosas y nada, no sucede nada. Más que acoso, no solamente de forma física, ha sido por llamadas telefónicas, mensajes. Han utilizado a mi pareja, la han utilizado mi esposa para así quererme quitar, llevanme a juicio para eliminar a mis niños. Me han quitado medios de comunicación, teléfonos, calabozos, calabozos por más de 72 horas. Cuando te digo prisión es porque si en Aldaú alberga es una prisión preventiva que alberga la policía para así poder excederse en los casos de instrucción. Secuestro, hace poco tuve un secuestro bastante crítico que no he podido denunciar porque no pude reconocer ninguna de las personas. Creo que la ley me ampara en ese término. Pero ahora, como se ha desvirtuado este tema del secuestro, la seguridad del Estado me quiso, me quiere imponer una causa de simulación de delito. Como que yo simulé este delito, preparé una organización, una mafia para simular este delito, para echarle la culpa al régimen. Nelson, yo no tengo enemigos. Yo no tengo enemigos y en estos momentos vago por las noches por la calle porque me tocan la puesta de mi casa a altas horas, tienen a mi mamá alterar los nervios, ella no sabe qué hacer, mi niña cuando está aquí se siente muy alterada, solamente cada vez que ve un policía me dice papá, la policía te quiere matar. La estoy llevando al psicólogo. Esto es un tema que está pasando conmigo de amenaza con arroba. La situación ha sido bastante crítica conmigo. Mi hija la mayor fue expulsada de la escuela y las citaciones, las multas, todo por gusto porque llegas a una unidad, te llevan detenido y entonces te imponen una multa de 30, 200, 500 pesos. Ahora en estos momentos, ya les he dicho con este tema del proceso, no quiero irme de Cuba porque es mi patria, realmente quiero nacer para el cambio, mi vida por repelido. Más que seguro, la de mi familia, pero me parece que gracias a ti esta entrevista ha sido muy bastante eficaz porque así he podido demostrarle al mundo en estos momentos como es mi situación actual. Hace poco, un oficial de la seguridad del estado le dijo a mi hijo, a Serafín, que él no entendía y que él no creía en nada de camaritas ni nada de eso, que le iba a romper la cámara y lo iba, perdonando la palabra, que lo iba después. En una de las represiones intentaron a la fuerza ponerle las esposas para meterlo en el carro patrullero, donde yo me abalancé hacia ellos y me dieron con las esposas donde me hicieron una herida. Un día vino a la seguridad hablando que si él vivía aquí y yo le dije que no. Y entonces ellos me dijeron que él estaba metido, que era, pero era independiente. Que él hacía cosas, que él no debe hacer esas cosas. Y yo le pregunté a ellos que ella hacía, que cosas ella hacía y él me dijo que él iba por las calles investigando a la gente, preguntando los problemas que tenía en la gente. Y él me preguntó que si él tenía algún familiar afuera. Yo le dije que no. Y ellos me dijeron que que a él le ponían dinero y que le ponían 100 pesos. Y que si yo sabía de ese trabajo que él estaba haciendo, yo le dije que no. Y ellos me dijeron que me alejara de él, que él no era una buena compañía. Y que me divorciara de él. Y yo le dije que no, ¿por qué? Si él hace su trabajo. Que ese no era problema mío. He ido a juicio para que le quiten la custodia a las niñas por todo lo que él hace. Bueno, yo he visto que Iván es un trabajador aquello porque está independiente ahora. Y cada vez que yo me levanto, yo siento el comité y veo a la policía aquí, que lo está azotando aquí. Y los dos no lo dejan tranquilos. En la reflexión contra él. La aceptación de él es un periodista independiente. Sí, yo como vivo cerca, en ocasiones he venido pasando y he visto dos y tres carros de policía, varias motos, y gente vestida de civil y en la puerta de su casa, en la esquina. Y he visto hasta inclusive a veces de pesaria con él que han querido y él diciéndole cosas a él y yo diciéndole cosas a él en cosas que no deberían de pasar, pero están pasando. Hay veces que hasta en ocasiones he visto que le han dado hasta golpe. Y ahí yo he seguido caminando porque yo no me puedo meter en eso porque eso es un problema mío que a mí no me interesa. Él tiene su mundo y uno tiene de uno, pero es la verdad que lo he visto y lo he visto.